La autora del libro Arráncame la Vida, Ángeles Mastreta, presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su nueva obra La Emoción de las Cosas, en la que hace un recorrido por su familia y la memoria. Además, busca dar respuesta a dudas de su pasado, tales como por qué se casaron sus padres. Este libro se trata fundamentalmente de la familia, la memoria y la literatura. Yo sé que los lectores lo que queremos es que alguien nos cuente una historia de principio a fin y nos diga había una vez. Yo quería contar en este libro una novela que se tratara de la vida de mis padres antes de que se encontraran. ¡Gracias!